La llavizna había vestido a las calles de plata cuando salimos de allí. Era a la una de la tarde. Hicimos el camino de regreso sin crucer una palabra. En casa de Marina, Germán nos esperaba para comer. A Germán no le menciones nada de todo esto, por favor, me pidió Marina. No te preocupes. Comprendí que tampoco hubiera sabido explicar lo que había sucedido. A medida que nos alejábamos del lugar, el recuerdo de aquellas imágenes y de aquel siniestro invernadero se fue desvaneciendo. Al llegar a la plaza de Sarria, advertí que Marina estaba pálida y respiraba con dificultad. ¿Te encuentras bien? Pregunté. Marina me dijo que sí con poca convicción. Nos sentamos en un banco de la plaza. Ella respiró profundamente varias veces con los ojos cerrados. Una bandada de palomas corretaba nuestros pies. Por un instante temí que Marina fuera a desmayarse. Entonces abrí los ojos y me sonrió. No te asustes, es solo un pequeño mareo. Debe haber sido ese olor. Seguramente. Y probablemente era un animal muerto, una rata o... Marina voy a mi hipótesis. Al poco rato el color se le volvió a las mejillas. Lo que me hace falta es comer algo. Anda, vamos. Germán estará harto de esperarnos. Nos incorporamos y nos encaminamos hacia su casa. Kafka aguardaba en la verja. A mí me miró con desdén y corrió a frotar su lomo sobre los tobillos de Marina. Andaba yo sopesando las ventajas de ser un gato, cuando reconoció el sonido de aquella voz celestia en el gramófono de Germán. La música se filtraba por el jardín como una marea alta. ¿Qué es esa música? Leo de Libes, respondió Marina. Ni idea. De Libes, un compositor francés, aclaró Marina, asimilando mi desconocimiento. ¿Qué os enseñaba en el colegio? Me encogí de hombros. Es un fragmento de una de sus óperas, la Cme. ¿Y esa voz? Mi madre. La miré atónito. ¿Tu madre es cantante de ópera? Marina me devolvió una mirada impenetrable. Era, respondió. ¿Murió? Germán nos esperaba en un salón principal. Una gran habitación ovalada. Una lámpara de lágrimas de cristal pendía del techo. El padre de Marina iba casi de etiqueta, vestía traje y chaleco, y su cabellera plateada parecía pulcramente peinada hacia atrás. Me pareció estar viendo a un caballero de fin de siglo. Nos sentamos en la mesa, ataviada con manteles de hilo y cubiertos de plata. Es un placer tenerla entre nosotros, Oscar, dijo Germán. No todos los domingos tenemos la fortuna de contar con tan grata compañía. La vajilla era de porcelana, genio y un artículo de anticuario. El menú parecía consistir en una sopa de arama delicioso y pan. Nada más. Mientras Germán me servía a mí primero, comprendí que todo aquel despliegue se debía a mi presencia. A pesar de la cubertería de plata, la vajilla de museo y las galas de domingo, en aquella casa no había dinero para un segundo plato. Por no haber, no había ni luz. La casa estaba perfectamente iluminada con velas. Germán debió de leerme el pensamiento. Habrá advertido que no tenemos electricidad, Oscar. Lo cierto es que no creemos demasiado en los adelantos de la ciencia moderna. Al fin y al cabo, ¿qué clase de ciencia es esa capaz de poner a un hombre en la luna, pero incapaz de poner un pedazo de pan en la mesa de cada ser humano? A lo mejor el problema no está en la ciencia, sino en quienes deciden cómo emplearla, sugerí. Germán consideró mi idea y asintió con solemnidad, no sé si por cortesía o por convencimiento. Intuyo que es usted un danza filósofo, Oscar. ¿Ha leído Schopenhauer? Advertí los ojos de Marina sobre mí, sugiríndome que le siguiese la corriente a su padre. Solo por encima. Improvisé. Sabriamos la sopa sin hablar. Germán me sonríe amablemente de vez en cuando y observaba con cariño a su hija. Algo me decía que Marina no tenía muchos amigos y que Germán veía con buenos ojos mi presencia allí, a pesar de no ser capaz de distinguir entre Schopenhauer y una marca de artículos ortopédicos. Y dígame usted, Oscar, ¿qué se cuenta en el mundo de estos días? Formuló esta pregunta de tal modo que sospeché que si la anunciaba el fin de la Segunda Guerra Mundial iba a causar un revuelo. No mucho, la verdad, dije bajo la atenta vigilancia de Marina. ¿Vienen elecciones? Esto despertó el interés de Germán, que detuvo la danza de su cuchara y sopesó el tema. ¿Y usted qué es, Oscar? ¿De derechas o de izquierdas? Oscar es ácrata, papá, cortó Marina. El pedazo de pan se me atragantó. No sabía lo que significaba aquella palabra, pero sonaba anarquista en bicicleta. Germán me observó detenidamente, intrigado. Ah, el idealismo de la juventud, murmuró. Lo comprendo, lo comprendo. A su edad yo también leí a Bakunin. Es como el salampión. ¿Hasta que no se pasa? Lancé una mirada a la asesina Marina, que se ramió los labios como un gato. Me quiñé el ojo y desvió la vista. Germán me observó con curiosidad benevolente. Le devolvió su amabilidad con una inclinación de cabeza. Y me llevé la cuchara a los labios. Al menos así no tendría que hablar y no metería la pata. Comimos en silencia. No tardé en advertir que al otro lado de la mesa Germán se estaba quedando dormido. Cuando finalmente la cuchara resbaló entre sus dedos, Marina se levantó. Y sin mediar palabra, le aflojó el corbatín de seda plateada. Germán suspiró. Una de sus manos temblaba ligeramente. Marina tomó a su padre de brazo y le ayudó a incorporarse. Germán asintió abatido y me sonrió débilmente, casi avergonzado. Me parece que había envejecido a quince años de un soplo. Me disculpará usted, Oscar, dijo con un hilo de voz. Las cosas de la edad. Me incorporé a mi vez, ofreciendo ayuda a Marina con una mirada. Ella la rechazó y me pidió que permaneciera en la sala. Su padre se apoyó en ella y así los vio abandonar el salón. Ha sido un placer, Oscar, murmuró con voz cansina a Germán, poniéndose en el corredor de las sombras. Vuelve a visitarnos. Escuché los pasos esvanecerse en el interior de la vivienda y esperé el reloso de Marina a la luz de las velas por el espacio de casi media hora. La atmósfera de la casa fue calando en mí. Cuando tuve la certeza de que Marina no iba a volver, empecé a preocuparme. Dudé en ir a buscarla, pero no me pareció correcto usarme en las habitaciones sin invitación. Pensé en dejar una nota, pero no tenía nada con qué hacerlo. Estaba anocheciendo, así que lo mejor era marcharme. Ya me acercaría al día siguiente, después de clase, para ver si todo andaba bien. Me sorprendió a comprobar que apenas hacía media hora que no veía a Marina y mi mente ya estaba buscando escuelas para regresar. Me dirigí hasta la puerta trasera de la cocina y recorrí el jardín hasta la verja. El cielo se apagaba sobre la ciudad con nubes en tránsito. Mientras paseaba hacia el internado lentamente, los acontecimientos de la jornada desfilaron por mi mente. Al ascender a las escaleras de mi habitación, en un cuarto piso, estaba convencido de que aquel había sido el día más extraño de mi vida. Pero si pudiese comprar un billete para repetirlo, lo habría hecho sin pasarlo dos veces.